Buenos días, buenos días. ¿Cómo llegáis al derbi después de tres partidos sin perder y siete puntos sobre nueve? Sí, creo que ahora estamos en un buen momento, una racha más o menos buena, pero vamos a estar un partido muy difícil contra un rival que también tiene una racha muy buena, acaban de perder en Zaragoza, pero al final ganan seis de los siete del último partido, creo. Entonces tenemos que estar preparados, que están juntos para afrontar este tipo de partido. Dos veces consecutivas la portería cero, imagino que a nivel colectivo contentos y confiados, y a nivel defensivo estáis más contentos todavía. Claro, sobre todo por el tema de estar subido, tenemos que intentar de encargar menos goles, que eso es importante, creo que los últimos dos partidos fueron muy buenos a este nivel, la verdad es que la segunda parte contra Oviedo fue un poco duro, pero creo que el esfuerzo del equipo ha sido increíble, y que cuando acaban los partidos con la portería cero, te da mucho más confianza que cuando encargan goles. ¿Qué te parece el equipo del Deportivo desde la llegada de Fernando Vázquez, y también qué tipo de partido prevés para Riazor? Un partido que va a estar difícil, porque al final ellos son en casa, estamos nosotros un equipo así, pequeñito, luchando por la salvación, pero tenemos que afrontar este partido con humilidad, con Asali enchufado desde el minuto cero para sacar un buen resultado, pero sabemos que es un equipo muy grande, que ha cambiado totalmente la plantilla, que es un equipo muy distinto que ha jugado aquí, y al final creo que ellos tienen que ganar porque están en casa y todo, pero nosotros tenemos que estar sólidos como los últimos partidos, tenemos que sacar puntos de aquí y iremos con la intención de ganar, pero se va a hacer un partido disputado, un partido difícil, porque estamos luchando para la salvación y ahora cada partido es vital. Lo bonito del partido también de un derbi es el ambiente, va a ser un campo muy grande, mucha gente, desde luego van a ir seguramente mil aficionados, lo bonito para el futbolista también. Claro que todo el mundo quiere jugar este tipo de partidos, jugamos al fútbol para vivir este tipo de ambiente, y lo bueno es que nuestra afición va a venir con muchos aficionados, y la verdad es que el último partido contra Oviedo, el apoyo de la afición fue increíble, y la verdad es que no ayuda mucho a sacar lo bueno en los momentos más o menos difíciles, y tenemos que para ellos afrontar este partido con una buena cara. Hola, Bodia. ¿Crees que va a ser una continuidad del partido de la primera vuelta? No creo. Como lo dijo antes, creo que el equipo que tiene ahora es un equipo muy distinto, creo que es una plantilla muy larga, muy buena, con jugadores que han jugado mucho en primera división, creo que el equipo ahora interpreta también el sistema, que ellos juegan de cinco para atrás, y creo que juegan bien, cargan menos goles, están muy solidos, adelante tiene gente muy buena, y a partir de ahí tenemos que nosotros jugar como el míster lo quiere, estar solido, marcar goles, y sobre todo tenemos que estar juntos, va a ser un partido difícil, como dijo antes, siempre es difícil de jugar en el Riazor, tiene un afición muy grande que va a apoyar todo el partido para ellos, y nosotros tenemos que estar listos, y ya está. Y aunque sean diferentes entrenadores, vuestra propuesta va a ser la misma que en el partido de la primera vuelta, ¿crees? No, creo que ahora ellos, como lo dijo antes, interpretan muy bien lo que quieren hacer, sabemos la dificultad de esta liga, nosotros tenemos que seguir en el camino de donde estamos, lo que quiere el míster, es verdad que la segunda parte contra Oviedo, bajamos un poco el ritmo, al final te perjudican porque ahora tenemos que dar más el balón, tenemos que jugar más, y lo creo que en este sentido lo podemos mejorar, tenemos que manejar más el tiempo de juego, podemos tener más o menos más posesión del balón, y a partir de ahí podemos intentar hacer peligro al rival. Cuando empezó la temporada, era previsible que vosotros estuvieseis luchando por evitar el descenso, pero ellos partían con otros objetivos, como era el del ascenso. El hecho de que para ellos haya cambiado ese objetivo, y se vean ahora inmersos en esa lucha por la permanencia, ¿crees que a ellos les va a crear más presión, y más por el hecho de jugar ante tanta gente? No sé, a veces te puede salir mal o bien, pero creo que el mercado de divierno fue para ellos una maravillosa, porque al final hay jugadores que luchan en primera división, como el delantero, minero, como muchos otros, pero ahora creo que traen gente con experiencia, que sabe dar un poco de posa en este tipo de ambiente y todo, al final no veo ellos con mucho miedo, tienen un partido con experiencia, yo veo el último partido, y al final ellos son acostumbrados a jugar bien, con mucha gente, con mucha presión, al final creo que no. Y dame las claves de este partido, nada más. Ganar, ganar. No, creo que se va a hacer un partido, como siempre, de detalle, porque al final sabemos dónde estamos, estamos en una posibilidad de calificación muy baja, ellos también. Creo que, claro, se quedan 13 partidos, cada partido podemos sacar puntos, y tenemos que estar en este sentido listos, y afrontar esta batalla como la de última, con mucha contundencia, con estar juntos, enchufados, y a sacar el máximo rendimiento de cada uno. Sí, Pei, no sé si os puede llegar a preocupar, o si estáis sintiendo también un poco, vivir un déjà vu con respecto a la primera vuelta, esos partidos del Huesca y el Rayo, que era una oportunidad que se les presenta, un gol, ¿no? Se está repitiendo también ahora, ¿tenéis miedo de eso? A mí me vale, si tenemos un tiro a la puerta, emitimos un gol y ganamos, lo más importante creo que ahora, no podemos equivocar, que en el sentido de, es verdad que queremos jugar, que queremos tener el balón, pero si al final no te da punto, no vale por nada. Al final, es verdad que, sobre todo los partidos, que jugamos fuera de casa, hicimos más o menos un tiro, pero al final sacamos otro en punto, o sea, al final, para sacarle este Cisbiasón, lo más importante es sacar puntos, no vale más que este, y la verdad es que, si salimos de aquí, donde estamos muy abajo de la clificación, ahora sí que podemos jugar, podemos, pero ahora son partidos, son batallas, y el partido de Oviedo, si tú lo miras, creo que la primera parte jugamos bien, la segunda lo interpretamos más o menos mal, pero al final bajamos el ritmo físico, y al final, será la ventaja para ellos, y al final tenemos que estar apretando siempre, en 90 minutos, cada uno tiene que dar el máximo, para sacar los puntos, que es lo más importante.